Oh, el sol, oh, desesperación Música Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Rayando el sol, oh, desesperación Es más fácil ganar el sol que a mi corazón Me vuelvo por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Música 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 Música